Bienvenidos, estamos en un segmento regiones y sabores, otra vez vamos a poner una receta bien fácil, deliciosa, esto es bebida, para toda esa gente que le gusta el dulce, el café, la leche, va a ver que rico, vamos a hacer un trago bien sabroso. Para que apunten, está y no está en la receta, porque es el dulce de leche, el hielito, es una bebida saludable, energizante, etc. Entonces vamos a proceder, para que vienen hielitos, dos onzas de café, dulce de leche la perfecta y una copita de leche, nada más. Esto es sencillísimo, agarramos, le damos el dulce de leche listo, le ponemos el hielito en la copa, agarramos el dulce de leche, le ponemos el dulce de leche de esa forma. Se muestra. Una cucharadita suficiente, agregamos dos onzas de café, y agregamos mechita semidescremada, vamos a poner unas dos onzas. Con la pajillita, sencillito, cogemos un poquito, viene siendo como esos frappés que están de moda. Vamos a degustarlo riquísimo, recuerden, café de la finca, leche parmalat, dulce de leche parmalat, hielito de muerte, energizante, sabroso, delicioso. Vamos a llamar a un amigo, gran amigo, mi hermano del alma, gran atleta nicaragüense, para que lo prueben. Ah, que mejor que una persona como él, que todo el mundo quiere ir a Nicaragua, ahora vive en Estados Unidos, pero lo vamos a hacer que supra, hay que andar de visita, para que nos extrañen más. A ver, Walter Castillo, por favor, aquí lo tenemos, para que nos dé el visto bueno, para ver si es cierto. Está sabrosa, como se le vea la cara, nos va a decir la verdad. A ver qué piensa. ¿Cómo está, Walter? ¿Lo recomiendas? Claro, sí. Lo dice uno de los mejores atletas de este país.